...y a mi mulata no me gusta que yo baile el huacuangó y a esa puchunga no le gusta que yo goce el huacuangó y a esa puch desiree... la iglesia te. Con este rico que traigo, vamos a verte la cosa. Con este rico que traigo, vamos a verte la cosa. Con este rico que traigo, vamos a verte la cosa.